Con la ilusión como fusil entra el chango a la vida Buscando donde echar raíz de su joven semilla Tan solo encuentra lo que da la aprentada a la prisa Pecado de juventud no comprender el cansancio Y andar buscando la luz al costado de los roncios Con la esperanza de cambiar el destino caminar Pecado de juventud no imaginar las traiciones Y morarse a caro cruz porque le sobran cojones Con la ilusión como fusil entra el chango a la vida Trabajo que es la dignidad del hombre va mermando Y así la solidaridad de a poco están matando Sobran traidores, falta fe y al pueblo aquí esperando Pecado de juventud rechazar la hipocresía Y cuerpear el impudor de tanta frase vacía Con la esperanza de cambiar el destino caminar Pecado de juventud el hambre mal aprendido La impaciencia y el cantor promesas de nunca olvido Con la ilusión como fusil entra el chango a la vida